Alcalde, ¿su presencia en este evento de Mancomunidades? Bueno, soy miembro, o CNI, es miembro de la Mancomunidad de Lima Este, donde nos integran cinco distritos, La Molina, CNI, San Luis, El Agustino y San Borja. Hoy, en el primer encuentro de Mancomunidades, estamos escuchando las experiencias, así como los de los institutos de Lima, también de las provincias de todo el país. Hay una gran cantidad de alcaldes a nivel nacional, considerando que a nivel nacional tenemos un promedio de 100 Mancomunidades. Hoy hay una presencia de casi 55, más o menos, y cada quien está transfiriendo sus experiencias que pueden tener ellos. CNI es un distrito emergente, cada día hay una mayor población. ¿Cómo está el tema de desarrollo urbano en CNI? Actualmente estamos haciendo una planificación de desarrollo urbano en CNI. No contábamos con un plan de desarrollo. Actualmente el equipo técnico y legal de la municipalidad está planteando trabajar conjuntamente con las empresas privadas, los condominios, las inmobiliarias, para hacer un plan de crecimiento y este plan de crecimiento nos puede ayudar a implementar un desarrollo ordenado del distrito, que es lo que buscamos actualmente. ¿Las invasiones es un dolor de cabeza en CNI? Bueno, cuando asumimos la responsabilidad de ser alcalde del distrito, CNI es uno de los distritos de crecimiento, donde por las extensiones de tierras que tiene, viendo que es el tercer distrito más grande de todo Lima, había varias cantidades de invasiones, de terrenos, digamos, de cúpulas, de personas inescrupulosas. ¿De qué considera algo? Hay gran malestar porque hay personas que se dedican o se profesionalizan, entre comillas, el tema de invasiones, y lo único que hacen es engañar a la población. Desde que asumimos esa responsabilidad, tuvimos acercanía al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, a la SBN también, para que ellos asuman la responsabilidad de ordenar estos terrenos. Hay terrenos del Estado que no tienen utilización. Entonces solicitamos que sean transferidos a las municipalidades o, en todo caso, que se puedan hacer proyectos de condominios en ese lugar para que alcance la población de bajos recursos. Hace unos momentos el congresista Reyardo me ha mostrado su malestar con referencia a que algunos alcaldes no estarían convocando a su Consejo de Seguridad Ciudadana. Y él ha hecho notar que estaría por presentar un proyecto de ley para que se sancione a aquellos alcaldes que no cumplen con estas tareas. Bueno, en el caso nuestro, CNI así cumplió presentar al Ministerio del Interior el Plan de Seguridad Ciudadana y nos reunimos mensualmente el último jueves de cada mes los miembros de CODICEC, quien les habla es el presidente de CODICEC. Estamos trabajando de la mano con el comisario, estamos trabajando de la mano con la juez de paz, el párroco del distrito, que tiene una gran participación en este caso. Lo hemos demostrado en este mes que estamos realizando el mes de Puro Indistrito Sin Droga. Es un acuerdo de CODICEC para incentivar que la juventud tenga una participación directa a través del deporte, a través de su talento que puedan tener ellos allá en CNI. Y es la manera como nosotros sí estamos cumpliendo la tarea de seguridad. Usted es una persona muy involucrada con el deporte. ¿Usted está gestando, está promoviendo actividades deportivas en CNI? Bueno, en el caso mío, soy árbitro profesional, también he estudiado el tema deportivo, he ejercido el tema del arbitraje en diferentes partes, como Copa Perú, ligas, campeonatos. En CNI esto me ha llevado a decir lo que muchos hablan, pero no lo están ejecutando, que el deporte es salud. Pero en CNI sí, estamos haciendo campeonatos deportivos descentralizados en tres lugares de todo CNI. Campeonatos para niños de 14, 15 años, campeonatos libres para los que viven en CNI, de vole, pulvito, maratón, bicicleteada. Hemos terminado con los colegios de CNI a hacer unas olimpiadas interescolares, donde ha habido una gran acogida y los ganadores han salido a participar a Chacracayo, a Chosica, y también han quedado en un segundo puesto. Invocamos bastante al deporte, muy aparte que me gusta, yo creo que es la única manera que la juventud y la población se puede comprometer un poco más. Pero un deporte sano, donde quien vaya pueda ver que es ir a disfrutar del talento de los demás, no ir a incentivar a la violencia.